Era un 5 de diciembre de 1827, el barco de Igratia navegaba por las costas de las islas azores en Portugal. Había buen tiempo. Las calmadas olas rebotaban en la proa del bergantín inglés. El silencio se rompió cuando alguien de la tripulación comandada por David Reed se apresuró a anunciar que divisaba un barco mercante, sin nadie a bordo. Al estar cerca el uno del otro, los marineros pudieron leer, a un costado de la nave, el nombre Mari Celeste, embarcación que habría desaparecido sin dejar rastro, al menos un mes antes. Habían partido de Nueva York y se dirigían hacia Génova, Italia. Sin embargo, jamás tocaron tierra firme. El capitán Reed y algunos tripulantes del Dei Gratia decidieron explorar y se encontraron con la bitácora regada por los pisos del camarote del capitán. Las pertenencias de la tripulación aún estaban en las habitaciones. La carga de 1.700 barriles de alcohol industrial estaban intactas. La mesa del comedor lucían pulcras, esperando un banquete que jamás llegó. Los suministros de agua y comida para seis meses no habían sido tocados. El mar y celeste se mantenía en perfectas condiciones para navegar. ¿Qué pasó? Las teorías piratas o un monstruo marino aún desconocido se desmoronan porque no faltaba nada en el inventario y cada rincón del velero aún se mantenía reluciente. Lo único cierto es que este es uno de los misterios náuticos más grandes. Toma mayor relevancia cuando nos enteramos que el Dei Gratia, embarcación que se hizo de una recompensa de más de 83 mil dólares por encontrar al errante inglés, sufrió un destino peor que el mar y celeste. Naufragó en 1907 luego de que sus amarras se rompieran durante una tormenta, una maldición o una terrible coincidencia. Suscríbete a este canal y seguiré subiendo más historias.